Aunque me duele el alma, aunque me quedes solo Pero esta vez te marchas y si yo me muero Será porque quiero y no le importa a nadie Y menos a ti, si nunca te ha importado Que pienso ni que siento Pero ya estoy cansado, vete y nunca vuelvas Porque no me gusta que se rían de mí No importa que me quede hundido en la tristeza Más tengo la certeza de que con el tiempo y algo de mi parte Y no volviendo a verte, te podría olvidar A lo mejor me muero tratando de olvidarte A lo mejor me encuentro alguien que me ayude a sacarte de adentro Solo Dios sabrá Podría quizá decirte que ya no me importa Que ya no te quiero más, no sé mentir Me duele que te vayas, pero aunque me duela Pero aunque me muera lo prefiero así Recuerda que te dije que había que cortar el mat de la raíz Aunque me duele el alma, tengo que aguantarme Mordeme los labios para no rogar Lo dicho ya está dicho y nada más lograr que cambie de opinión Y me haga para atrás Solo un favor te pido que te vayas pronto Porque no me gusta que me veas llorar Podría quizá decirte que ya no me importas Que ya no te quiero más, no sé mentir Me duele que te vayas, pero aunque me duela Pero aunque me muera lo prefiero así Recuerda que te dije que había que cortar el mat de la raíz Aunque me duele el alma, tengo que aguantarme Mordeme los labios para no rogar Lo dicho ya está dicho y nada más lograr que cambie de opinión Y me haga para atrás Solo un favor te pido que te vayas pronto Porque no me gusta que me veas llorar